Lo que quiere hacer, una oportunidad por el título, así lo veo yo, y el que no lo vea así, pues, que necesita anteojos, necesita anteojos. Por eso se quiso meter, era su segundo combate de la noche, no lo olviden, y de repente dijo, ah, que hace falta uno, yo voy para allá. Lo tenía fríamente calculado. Shinsuke Nakamura es un hombre de armas tomar, y lo volvió a demostrar. Bueno, por lo menos sabemos que se trata del título mundial. Por si no era claro, quedó más que claro, pero ahora es el propio Zefragui Rawlings que viene buscando respuestas. Impecablemente trajeado, pero creo que está haciendo de tripas corazón porque quiere arrancarle la cabeza a Nakamura. Rob, I think I will take it from here. Hice un gran trabajo, Michael Cole, pero yo lo tomo ahora. Winnipeg! Welcome to Monday Night Rawlings! Oh, Shinsuke, tengo que darse la hombre la semana pasada. Tu jugaste a la perfección, esa jugadita fue perfecta. Me tendiste la trampa y me derribaste, me tumbaste. Y en nombre del campeonato mundial pesado. Eso me parece demasiado obvio, me suena como que no nos estás diciendo toda la verdad, porque Shinsuke, por si no podías decirte, no soy difícil de encontrar. De hecho, todas las semanas yo me pongo en pie justo aquí en el medio de este ring, vestido hasta lo más alto con el título mundial en mi cintura y con el mundo entero cantando mi canción. Y por si acaso no estaba saliendo tanto. Yo soy un campeón que lucha y como campeón que lucha, soy un tipo que hasta la semana pasada tenía el mayor respeto por ti. Si tú quieres una oportunidad por mi título, lo único que tenías que hacer era pedirla. Pero no la pediste, no la pediste, tú me pateaste directamente a la cara y ahora por una semana todo el mundo ha estado preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Shinsuke? ¿Por qué? ¿Por qué Shinsuke? 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 Así que con tu emboscada de la semana pasada, si eso fue un reto, bueno, entonces, reto aceptado. Así que será el rey del estilo fuerte Shinsuke Nakamura contra el visionario Seth Frickin' Rollins por el campeonato mundial pesado. Es exactamente lo que quería Nakamura. Tú dices la hora, tú dices el lugar, Shins, y yo voy a estar allí para patearte el trasero. Y ahora que ambos tenemos lo que queremos, ¿por qué no le damos a la gente lo que ellos quieren? ¿Qué tal si creces un par? Tú me das la mano como un hombre y te largas de mi ring y dejas que Winnipeg cante mi canción. No creo que sea el fondo musical más ideal para Nakamura en este momento. Pacto de caballeros. Se lo diría en japonés que lo dejó así o en perfecto inglés y por eso quedó más lelo con sus palabras. ¿Qué demorios le habrá dicho? Pero mira la cara que puso, tiene que haber sido algo muy importante. ¿Será que le dijo lo que a la primera se le pasa, a la segunda no remata? Lo que sea que le dijo hizo que Robbins quitara los ojos del balón y mira cómo paga. ¡Qué penalti! ¡Qué golazo! Bueno amigos, tendremos quizás una lucha por el campeonato mundial pesado y quizás Nakamura tenga la hora más grande.